¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Monagas! ¡Que viva nuestra independencia! Vamos desde aquí, desde Monagas. Desde Monagas, la de Juana la Avanzadora. Desde Monagas, la de Leonardo Infante. Vamos a enviarle un saludo a toda Venezuela. ¡Arriba la bandera, las manos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Saludos solidarios y revolucionarios! ¡Saludos solidarios y revolucionarios! ¡Saludos solidarios y revolucionarios! Monagas, Monagas. Ahora vamos a bajar la pancarta, la bandera. Para que todos los que están atrás puedan ver. Bájela, por favor. Allá, la que dice talento humano. De la gobernación, por favor. Ajá, vamos a darle un aplauso a los que bajaron su pancarta. Aquel que está allá, no se le den. ¿Qué dice allá? ¿Qué es lo que dice allá? Ajá, la última pancarta, la que está en el semáforo, por allá lejos. Bájela también, por favor. ¡Gracias! Aplausos solidarios que están aquí, delante los codos. Bájela, por favor. Gracias, camarada. Te van a agarrar los de allá atrás. Bájela. Mira cómo se ve esto aquí, mira. ¡Qué belleza de acto! ¡Que viva Monagas! ¡Qué belleza! A ver, Aristóbulo. Mira esto, bueno. ¡Venimos! ¡Se llama Nicolás! El hombre de la paz se llama Nicolás. El hombre de la paz se llama Nicolás. El hombre de la paz se llama Nicolás. Estuvimos temprano en los valles del Tuy, en el municipio Urdaneta, porque hoy está cumpliendo 202 años de nacido, nada más y nada menos que el general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. Héroe, héroe, bolivariano, leal al libertador. Y ese podía aplicarle aquello de leales, traidores, leales, traidores, nunca traidores. Pase lo que pase y en cualquier circunstancia, mantenemos la lealtad absoluta a la revolución bolivariana, al legado de Bolívar, al legado de Hugo Chávez y al legado y mandato del compañero Nicolás Maduro. Hoy, hermanos y hermanas, les decía, fui temprano a Ocumare, un acto bien, perdón, a Cuba, un acto muy bonito, hermoso acto. De ahí arrancamos para Valencia y la Cava dijo, no, en Valencia vamos a meter más gente que en Monaga y más alboroto que en Monaga. ¿Qué dice Monaga de eso? ¿Dónde está Monaga? Ahí la Cava, usted como que rodó. Usted como que rodó. ¿Dónde están las mujeres de Monaga? ¿Dónde están los hombres de Monaga? Ya va, ya va, ya va, ya va. La verdad, verdad, yo voy a ser imparcial absolutamente. No me voy a parcializar por ningún lado, pero aquí ganamos los hombres. ¿Dónde están los hombres? De calle. ¿Dónde está la juventud? ¿Dónde está la milicia bolivariana? Aquí todos somos milicianos. Y todos somos milicianos. Somos soldados y soldadas a la orden de la patria para defender su independencia. Me dicen que le dé otra oportunidad a las mujeres, pero eso quedó muy claro. Quedó muy claro, en verdad, perdónenme. ¿Dónde están los hombres? No, 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 no. Solo porque son mujeres vamos a dar una segunda oportunidad. ¿Dónde están las mujeres de Monaga? ¡Empate, Teide! ¡Empate, Teide! ¡Tabla! ¡Empate! ¡Empate, empate! ¡¿Dónde están Monagas?! ¡¿Quién ganó?! ¡Monaga ganó! ¡Hermanos y hermanas! ¡¿Dónde está Carabobo?! Mira, la Cava, ¿cómo te ganamos? ¿Dónde está Carabobo? ¿Dónde está Monagas? En verdad, una manifestación enorme en Carabobo, una cosa extraordinaria. Pero hay que ver cómo hay pueblo aquí en Monagas en la calle. Hay que ver cómo está la juventud, cómo están las mujeres, los trabajadores, las trabajadoras en la calle. ¿Y por qué anda el pueblo en la calle? Porque el pueblo quiere paz. Porque el pueblo quiere paz y el pueblo está saliendo a manifestar, a decirle al mundo que dejen quieto a Venezuela. Venezuela no se mete con nadie. Venezuela es libre, soberana, independiente y su pueblo quiere paz. Paz en verdad. ¿Y qué ha ocurrido en estos últimos 20 años? ¿Qué ha hecho la derecha, hermanos y hermanas? Conspirar, guarimbiar, han llegado al extremo, han llegado al extremo de quemar seres vivos. No una vez, ni dos veces, varias veces. De quemar a un ser humano, a un semejante vivo. Eso solo cabe en las mentes fascistas llenas de odio, llenas de rencor. Unas mentes fascistas que no tienen ninguna vergüenza. Hoy anda la derecha con su autoproclamado. Un autoproclamado que según él preside dos poderes que deben ser independientes. Es presidente de la Asamblea Nacional en desacato, o sea, es nada. Y es presidente autoproclamado de la República, o sea que es nada. Pero el tipo es presidente según el de dos poderes que son independientes. Pero ellos dicen que el dictador es maduro. Esta constitución en alguna parte dice que una persona podrá tener al mismo tiempo la presidencia de dos poderes independientes. No. Al contrario, aboga por la independencia de los poderes. Pero el tipo se asume que en la oposición no hay nadie más, sino el que puede es él. Y pareciera que en la oposición no hay nadie más porque todos van bailando al son que toca el mequetrefe de Guaidó. A Guaidó, a Guaidó la oposición. Y cuando digo la oposición, digo el imperialismo norteamericano. Ha venido diciendo que si le pasa algo a Guaidó, ellos estarían muy preocupados. Si le pasa algo a Guaidó es responsabilidad a la embajada americana que tiene su seguridad. Son ellos los que tienen su seguridad. Si aquí en Venezuela la derecha se empeña en su... Es una cosa excesiva de querer llegar al poder sin tener los votos. Porque ustedes, los que estamos aquí, los que estamos aquí, ¿por quién votamos nosotros el 20 de mayo? ¿Por quién? ¿Y quién ganó las elecciones el 20 de mayo? ¿Por quién? María Bolívar. ¿Ustedes saben quién es María Bolívar? Está brava porque ella sacó más votos que Guaidó. Guaidó sacó cero votos. Cero. Por lo menos María Bolívar sacó algo. ¿Y qué hizo el imperialismo? El imperialismo sabe y sus secuaces que bajo esta constitución ellos no podrían hacer lo que están haciendo. No podrían jamás hacer lo que están haciendo. El artículo 5 de esta constitución dice... ¿Ustedes han revisado esta constitución? Sí. ¿Gracias a quién comenzamos a revisar esta constitución? A Chávez. A Chávez. Chávez sabía lo que hacía cada vez que sacaba la constitución y pedía que revisáramos artículo por artículo. Nos puso a leer la constitución, a entender la constitución y el artículo 5 dice... ¿Qué dice? La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Aquí no aparece en ninguna parte que la soberanía se puede transferir a alguien. Ni se puede transferir a un poder imperial. Ni se puede transferir a quien se asuma emperador del mundo, Donald Trump. Me explico. No puede Donald Trump asumir funciones que son netamente del pueblo en esta constitución. Es más, Donald Trump no puede asumir ninguna competencia en Venezuela porque en Venezuela los presidentes los pone el pueblo. No los pone el imperialismo. No nos da órdenes. No nos da órdenes. Ahora, ¿qué ocurriría si en verdad el autoproclamado llegara a ser presidente? ¿Gobernaría Venezuela? No. ¿Quién gobernaría Venezuela? No. ¿Y nosotros nos vamos a dejar gobernar por los gringos? No. No. El presidente de Estados Unidos dijo en estos días... De aquí en adelante... De aquí en adelante, todos los que quieran... Todos los países que quieran el apoyo de Estados Unidos tendrán que pagarlo. ¿Y con qué le va a pagar a Guaidó? ¿Se va a bajar los pantalones otra vez? No. Guaidó es perverso. Guaidó es perverso. Él quiere pagarle a Estados Unidos con la vida de los venezolanos y las venezolanas. Porque ustedes deben saber, señores escuélidos, señores del imperialismo, que si aquí en Venezuela se meten, está bien, métanse. Vamos a ver cómo van a salir. Vamos a ver cómo van a salir. Porque aquí el tema no es meterse. Aquí el tema va a ser combatir, 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 vencer, vencer. A ver cómo van a salir. Esa derecha, con este caballero Guaidó, se compromete a pagar qué. Bueno, saquen la cuenta. Anuncia a Estados Unidos que nos sanciona con 20 mil millones de dólares, quitándonos. 20 mil millones de dólares. Y decide el imperialismo dar para Venezuela, para la ayuda humanitaria, 20 millones de dólares. Y el resto, ¿quién se lo roba? ¿Quién se roba el resto de la plata? El imperialismo, cómo se metió en Libia para robarse la plata de los libios. Más de 200 millones de dólares le robaron a Libia cuando asesinaron a Gaddafi. Devolvieron esa plata al pueblo. ¿Y cómo está Libia hoy? Destruida, destrozada. Por eso nosotros debemos estar en la calle movilizados. Porque aquí Venezuela no será Libia. Venezuela será libre, soberana, independiente. Nosotros somos rebeldes. Somos tan rebeldes. ¿Saben por quién somos rebeldes? Por las mujeres. Cuando nosotros nacimos y salimos al mundo en la calle, ¿cómo nace el niño? ¿Cómo nace la niña? Llorando de rabia. Porque está en la comodidad de su mamá. Está en la comodidad del vientre materno. Y sale y nace y comienza su primer acto de rebeldía. Un acto de rebeldía que si se cría en un país libre, será rebelde toda la vida. Si se cría en un país sometido, esa rebeldía desaparece. Nosotros hoy estamos como que nos hubieran parido ayer. Hoy estamos más rebeldes que nunca dispuestos a defender nuestra patria. Y las mujeres de Venezuela, en Cogedes, Cogedes, estábamos allí también en un acto, y una mujer dijo ahí que las mujeres iban a defender la patria como tigra parida. Como una tigra parida defiende a sus hijos, defiende a sus crías. Porque la mujer es absolutamente indetenible cuando toma una decisión. Ahora, las mujeres de Monaga se van a quedar en su casa a lamentarse que los gringos nos invadan. Los hombres de Monaga se van a quedar en su casa a lamentarse. ¿Para dónde se van los hombres y las mujeres de Caracas? Nos vamos al combate. Nos vamos al combate. Hoy están aquí porque esto trasciende el partidismo del PSUV, del gran polo patriótico, movimientos sociales, partidos aliados. Esto lo trasciende absolutamente. Es un asunto de la nación. Y hoy están aquí nuestros soldados y soldadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esta es la milicia nacional bolivariana. Este es el almirante Cerante, jefe de la Redi Oriental. El jefe de la Sodi. El general Delgado Ramírez. Y están aquí junto al pueblo. Porque hoy más que nunca la Fuerza Armada y nuestro pueblo debemos ser uno solo para defender la patria. Hoy escuchamos por ahí que la Unión Europea había decidido dar un plazo de 90 días. Primero era de 8, pero ahora parece que es de 90. Gracias. Gracias, señores de la... Ustedes son chéveres. Se lo agradecemos. A Venezuela nadie le da plazo. Para comenzar. A Venezuela nadie le da plazo. Nosotros somos libres, soberanos e independientes. Pero en todo caso, cuando la Unión Europea se pone al lado del imperialismo, está demostrando que no le importan los españoles que están en Venezuela. Que no le importan los italianos. Italia ha tenido una actitud distinta, pudiéramos decir. Que no le importan los portugueses que están en Venezuela. Que no le importan los alemanes. Porque en caso de una invasión a Venezuela, no hay bomba, solo mata a venezolanos. No hay bomba, solo mata a chavistas. Y entonces cuando la Unión Europea, guerrerista, que se metió en Libia, en Irak, que se ha metido donde nadie la llama, asume esa posición, no le importa la vida de sus nacionales que tienen aquí. Mientras ellos hacen eso, que no les importa la vida, ¿qué es lo que hace Maduro? Defender a todos los que viven en la patria de Bolívar y en la patria de Chávez. Porque igual, nuestra lucha no es solo por los chavistas. Señor opositor, señora opositora, Cuando usted escuche, usted es venezolano o venezolana, y usted escuche a una persona que no descarta la intervención militar en Venezuela para solucionar el problema, ese es venezolano, ¿en verdad? ¿Puede llamarse venezolano? Bueno, yo estoy obligado a decir lo siguiente, yo estoy obligado a decir lo siguiente, si algún venezolano o persona que viva en Venezuela llama a la intervención militar en nuestro país y ocurre esa intervención militar, esa persona debe ser tratada como un enemigo a la hora de un combate. ¿Ustedes están de acuerdo? Es una exageración. ¿Qué dicen ustedes? Aquí o estás con la patria o estás con la contrapatria, con los invasores. Y aquí nosotros no vamos a tener quintacolumnas, no podemos tener quintacolumnas a la hora de una guerra. Nos preparamos para la paz, nos preparamos en paz. El movimiento popular, los partidos políticos, el PSUV, el PSV, Tupamaro, Podemos, Alianza para el Cambio, el MEC, la UPB, los partidos aliados, todos constituimos un gran ejército, el ejército de la paz. Pero estamos obligados a mantenernos movilizados, estamos obligados a estar pendientes. Hoy se desataron los voceros norteamericanos. Hubo uno que dijo, Nicolás, te estamos esperando para llevarte a Guantánamo. a Guantánamo, ¿a cuenta de qué? ¿A cuenta de qué Estados Unidos puede amenazar al presidente de una república? Después vino el otro y se fue para Miami allá. Y decía él que Venezuela, Maduro tiene que irse porque tiene que irse, porque ellos así lo decidieron. Y que nosotros estamos probando en demasía la paciencia del imperialismo, porque ya ellos decidieron eso. Aquí en Venezuela, hace más de 500 años, llegó al imperio más poderoso del mundo, se metió aquí en esta tierra, y nuestros hermanos indígenas, comenzaron con ellos, una guerra por la independencia y por la liberación de nuestra patria, de los conquistadores. Fueron masacrados nuestros indígenas por las fuerzas españolas, un gran genocidio, hasta que aparecieron las primeras rebeliones populares, con José Leonardo Chirino, con Andrés Sote, y luego, ¿quién apareció? El vergatario de todos los vergatarios, el libertador Simón Bolívar. Y junto a un pueblo, no solo libertó a Venezuela del yugo español, sino que se fue a darle libertad a otros países, incluidos algunos, que hoy atacan a nuestra patria. Incluidos algunos, que hoy, cada vez que tienen oportunidad de atacar a nuestra patria, lo hacen. 500 años después, los que quedamos vivos aquí, estamos dispuestos a defender esta patria como sea. La patria no se defiende con tibiezas, la patria no se defiende con acomodos, la patria se defiende con ardor y con amor, con fuerza, porque es la patria lo que está en juego. La patria se defiende con el corazón, con el alma. Lo demás sobra. Lo demás sobra. Yo le pido a mis paisanos y mis hermanos monaguenses, mañana nosotros vamos a tener allá en la avenida Bolívar de Caracas. No sé si a Monaga le toca ir. Y si no le toca ir, inventamos para llegar allá. Vamos a la avenida Bolívar mañana. Nos llevamos nuestra bandera, nuestro brazalete. Yo he estado usando este brazalete en los últimos días. Es el brazalete del 4 de febrero. El brazalete que nos inspiró allá aquella madrugada de un 3 de febrero, tal día como mañana. El domingo, perdón. El lunes. No, el lunes es 4. Nosotros salimos en verdad el 3 de febrero en la noche, en la noche. Y en la madrugada del 4. Y nos inspiró este brazalete. Y les voy a decir algo. Nosotros pasamos 10 años en los cuarteles, reuniéndonos, planificando, trabajando. No nos pudieron descubrir. Para hacer estos brazaletes le pedíamos apoyo a mujeres en la calle y le llevábamos la tela amarilla, le llevábamos la tela roja, la tela azul. Ellas escocían y nadie preguntaba nada. Pero todos sabían que algo iba a pasar. Todos sabían que algo iba a pasar. Inclusive en la Fuerza Armada. Porque se corría la bola que unos locos estaban mandando hacer brazalete. Busquemos nosotros nuestra bandera, nuestros brazaletes. Y vamos a demostrarle al mundo que hoy más que nunca nosotros estamos dispuestos a ser libres. Que hoy más que nunca no nos rendimos ante nada ni ante nadie. Que hoy más que nunca el imperialismo debe saber que aquí en Venezuela no tiene nada que buscar. ¡Yanqui! ¡Yanqui! No tienen nada que buscar. Y digo esto, queridos hermanos, queridas hermanas, porque yo estoy seguro, ellos van a seguir escalando. Vamos a ver hasta dónde llega. Y el Ixa, Wilfredo y todos los alcaldes, alcaldesas, constituyentes, si nos toca ir a defender la patria, nos vamos para Caracas a defender la patria y la revolución. Si a nosotros, si a ellos logran meterse contra Nicolás o contra cualquiera, nos vamos para Caracas a defender la patria. Y nos vamos a defender la patria con todo lo que tengamos. Con todo lo que tengamos. Si nosotros hoy no defendemos la patria, nuestros hijos, nuestros nietos serán esclavos del imperialismo. Y mañana no se podrá nadie parar debajo de una mata de mango y decir lo que pudo haber sido y no fue. Lo tenemos que hacer nosotros ahora y lo tenemos que hacer bien. ¿Cuántos milicianos tiene Monaga? Levante la mano los milicianos y las milicianas. 80 mil hombres y mujeres. Bueno, 80 mil. ¿Para dónde se va la milicia? ¿Para dónde se va la milicia? ¿Para dónde se va Monagas? ¿Para dónde va Monagas? ¡Vamos todos a la calle! ¡Vamos a la victoria! ¡Vamos a la batalla! ¡Rodilla en tierra! ¡Fusil al hombro! ¡Bayoneta calada! ¡Con el morral de Hugo Chávez en la espalda! ¡Gritando! ¡Somos libres! ¡Somos independientes! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Monagas! ¡Que viva Yelice! ¡Hasta la victoria siempre, camarada! ¡Que viva! ¡Que viva Minagas! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Que viva!